Chequeala Que picadrona, que coqueta, que buena esta Bailando reggae como si nadie la viera Pero creo que Mamita yo como que te he visto Saliendo de la disco, enseñándome ese gistro Yo como que te he visto Y me dejaste con las ganas Sócatele, mamá Báilame Rap, rap, rap Rap, rap, rap Báilame Rap, rap, rap Rap, rap, rap Ajebete ya Que voy a darte duro, bien caliente No importa lo que digan esta gente No viva la vida en el pasado, en el presente Lo tienes aquel frente Dale nena, vente Vete la oportunidad de sentirte viva Viva Y no dejes que ninguna por ti lo decida Hasta rato yo te estoy chequeando la movida No se si tu te acuerdas fue que te tocó bocina Volviendo despido por las edad donde caminas Haciéndote reír Con mi fallacería Tú me miraste Me transformaste Luego te escapaste Y no pude taparte Chequeala Que picadrona Que picadrona Que coqueta Que buena esta Bailando reggae Como si nadie la viera Pero creo que Pero creo que Mamita Yo como que te he visto Saliendo del abismo Señándome ese distro Yo como que te he visto Y me dejaste con las ganas Soquetele mamá Bailame Trap 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 Acremete ya Rey, Rey La Nueva Ley Tú sabes El mejor escritor El mejor cantante El mejor que te guaya, nena Oye que quede claro Que yo también hice el beat Executive Producer Reggie Bay The New Love La Nueva Ley Reggie Ray Desde el 860 hasta el 305 Hasta el 187 Reggie Mátalos Reggie